Preste mucha atención a este caso, porque la suplantación de identidad en redes sociales ya no quedará en la impunidad. Una mujer fue condenada a dos años y seis meses de prisión suspendida por crear una cuenta falsa de Facebook para manchar el honor de la expareja de su actual relación sentimental. La gravedad denuncia efectivamente que se había percatado de la creación de un perfil a su nombre, con sus fotografías. Obviamente ya no tenía acceso a ello, tomó conocimiento de ello, realizó la denuncia respectiva. Esta denuncia lo hizo ante la policía, la policía comunica a la Fiscalía de Ciberdelincuencia. La Fiscalía de Ciberdelincuencia del Lima Centro viene creada en el año 2021, justamente para dar una respuesta a este tipo de delitos informáticos. La ciudadana agraviada interpuso la denuncia en el 2023 y al ser un tema complejo, obtuvo una sentencia favorable este año. Si usted es víctima de este tipo de ciberdelito, siga estas recomendaciones. Lo primero que hace es bloquear, dicen bloqueen el cuenta, bloqueen el perfil para que le den de baja y luego la denuncia. Y eso no es así porque si es que el perfil ya está bloqueado o dado de baja, ya no podemos pedir información a Facebook o a Instagram. Entonces un acto de investigación importante es preservar el perfil. Si quieres ser más diligente, toma capturas de pantalla, notarializa la página web o el perfil que has visto, de modo tal que te sirve esa información para presentarlo en una denuncia. No hay crimen perfecto, aún sea en entornos digitales, y que este sistema de la suplantación de identidad tarde o temprano deja algún tipo de huellas utilizando la plataforma. La plataforma además tiene acceso a esta información y evidentemente se puede llegar a una sanción. Al mes la Fiscalía recibe al menos 1.200 denuncias por ciberdelitos, entre ellos estafas, fraudes informáticos, suplantación de identidad y otros.